Gracias a los amigos de US Meat Export Federation, mi nombre es el chef Alonso Williams y prepárate para la receta que viene. ¡Nos fuimos! Vamos a hacer una trenza criolla al estilo panameño, utilizando ingredientes panameños que nos encanta a todos nosotros. Primero vamos a arrancar con el ajo, picamos nuestro culantos, rejil, sal, pimienta, vamos a agregarle el ají trompito, belleza, orégano seco, ahora venimos con algo cítrico bien veranero, buen sabor de la naranja. Vamos a agregarle aceite, nuestro achiote, salsa inglesa y revolvemos. Y por último vamos a agregarle ají pimentón. Vamos ahora con nuestro pork loin. Vamos a removerle algo de aquí de esta piel. Y ahora para hacer nuestra trenza, primero vamos a dejar este espacio sin tocar y vamos a hacer un primer corte a lo largo. Ahí tenemos toda para hacer nuestra trenza. Vamos a usar sal y pimienta. Ricamente adobado, vamos a proceder a hacerle nuestra trenza. Tenemos nuestro carbón de manera indirecta y vamos a colocar del otro lado del asado. Y vamos a tapar. Y bien familia latina, aquí tenemos nuestra trenza, hecho a base de nuestro pork loin carne, 100% importada de Estados Unidos. De parte de US Meat Export Federation. Yo soy el chef Alonso Williams. Espero que les guste la receta y nos vemos en la próxima. Chao.